Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió, como se muere un avión Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Él nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó en el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partido Todo el valor de amor? Desde que solo quedó, se olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Él nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó en el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partido Todo el valor de amor? Amor 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 Amor